Girona acoge estos días su fiesta más primaveral. Hasta 100 espacios se han decorado con miles de flores adaptadas, eso sí, a la sequía. Una exposición que atrae a miles de turistas cada año y que se podrá visitar hasta el próximo 21 de mayo. Acicalada con miles de flores, Girona acoge su fiesta más primaveral. Flores, porque es el tiempo de las flores. Cuando se ven flores agrada, te pones de buen humor. La escalinata de la catedral, esculturas o rincones que se convierten en auténticos jardines. Está todo muy bien montado, lo han estructurado todo muy bonito. Estupendo, estupendo, chapó. Una explosión de colores que atrae a miles de visitantes por los más de 100 espacios decorados. Hemos venido más veces, nos gusta y cada año si podemos venir, venimos a dar un paseo y mirar todo lo que hay por aquí. Venir a una ciudad y que sea primavera no es normal. Magnífico, sí. Este año el festival se adapta a la sequía con flores y plantas que necesitan poca agua. El ayuntamiento ha organizado de poner en unos dipósitos con agua. O sea que lo vemos perfecto, quedan unas plantas preciosas y si ponen de plástico tampoco pasa nada. Y con proyectos que reivindican el cuidado a nuestro planeta. Entras y dices, guau, y piensas en lo que representa, porque al fin y al cabo es el mar. Es una manera también de concienciar al público esto que tiene tanta repercusión, que viene tantísima gente. Una fiesta para celebrar la belleza de la naturaleza que podrá visitarse hasta el 21 de mayo.